¡Hola a todos! En este vídeo voy a comentaros diversos conexionados de interruptores de alimentación de circuitos o de alimentación aparatos y la lámpara de neón que estaría unida a ellos. Vamos a ver diversos esquemas para ver que tenemos diversas opciones. Vamos a ver primero la más habitual, la que siempre nos vamos a encontrar, es decir, un interruptor unido a una lámpara de neón, otro interruptor unido a otra lámpara, en este caso no sería, ya que no la tengo, ahora veremos por qué. Pero bueno, el circuito básico que se utilizaría, es el más seguro, es el que tenemos el voltaje de entrada, un interruptor que alimentaría una carga, otro interruptor que alimentaría otra carga y una lámpara de neón unida a cada uno de los interruptores. Por lo tanto, si encendemos el primero, se encenderá su lámpara de neón, indicando que tenemos la salida alimentada, y si encendemos el segundo, se encenderá la segunda lámpara de neón, indicando que tenemos la segunda salida alimentada. Lo que sería, por ejemplo, para encender un circuito de bombillas, unas resistencias o lo que tuviéramos. Por lo tanto, conectamos uno, una lámpara, conectamos dos, las dos lámparas. O conectamos solamente el dos, la lámpara dos. Ya digo, el esquema básico de toda la vida que utilizamos con dos interruptores y dos neones. Este no lo he montado, ya que digo, es el más básico, vamos a ver el circuito que tengo montado. Otra opción que tenemos, que es el circuito que tengo montado en estos momentos, es, tenemos alimentación de entrada, tenemos un interruptor, un segundo interruptor, y lo que queremos es que, cuando pulsemos el primero, la lámpara se encienda, cuando pulsemos el segundo, pero el primero no, la lámpara se encienda, pero cuando tengamos los dos pulsados, la lámpara se apague. Este circuito lo que implica es que la carga siempre tiene que estar conectada, siempre tiene que estar operativa en funcionamiento. En el momento que no tengamos la carga conectada, operativa, aunque nosotros conectemos el interruptor, el neón no se va a encender. Por lo tanto, nos estaría indicando, nos estaría dando una indicación de que pulsamos y la carga realmente está conectada al circuito, al segundo circuito, mejor dicho. Vamos a verlo en la práctica. En este caso, ya digo, lo tengo montado, he llevado un neón a una de las salidas del interruptor y el otro terminal del neón a la otra salida del interruptor. Desconectamos, conectaremos alimentación y vemos, tal como comentaba en el circuito, que activando el primero, el neón se encenderá. Tal como veis, desconectamos, activamos el segundo, el neón se encenderá. Lo que os comentaba. Pero, si activamos los dos, el neón queda apagado. Tendríamos la carga conectada, estaríamos alimentando el circuito, pero no tendríamos indicación del neón. Ya digo, es una utilidad que puede servir para algún aparato en concreto. Yo la utilidad que le he dado es otra, que ahora veremos, pero bueno, ya digo, es una forma de conexionar los interruptores que nos puede dar una indicación de si la carga de salida, la segunda carga, está operativa. Tal como veis, conectamos uno y nos indica que está alimentada la primera carga y la segunda está operativa. Pues nada, vamos a hacer unas conexiones, unos cambios, y veremos el circuito número 3. El circuito número 3, que es el que ahora veremos montado, lo que nos indica es que, si pulsamos el primer interruptor, el neón se va a encender. Si pulsamos el segundo, el neón se va a encender. Y si mantenemos los dos pulsados, el neón se va a encender. ¿Con esto qué es lo que hacemos? Lo que he hecho yo en este montaje. Es el previo de un cargador de baterías, básico, que voy a hacer. Y lo que haremos es que, al pulsar el primero, alimentamos un transformador. Al pulsar el segundo, alimentamos el segundo transformador. Y si están los dos pulsados, los dos transformadores están alimentados. De esta manera, tenga uno o los dos, tengo indicación luminosa. Por lo tanto, me evito, ahorro, el tener que montar una segunda lámpara de neón, ya que con una, tenga alimentado el que tenga alimentado, voy a tener indicación luminosa. Voy a hacer los cambios, modifico el circuito, y ahora vemos la explicación de cómo funciona. Ya he realizado las modificaciones en el circuito, y vamos a ver la explicación del mismo. La explicación del mismo es que, al primer interruptor, le conectamos un diodo. Un 1N, 4007, 4004, 4005, los que tengáis. Al segundo interruptor, le conectamos un segundo diodo. Y ambos diodos, ojo, no podemos ponerlos en enfrentados, tienen que estar paralelos, los mismos. Unimos la salida, los cátodos de ambos diodos, y lo llevamos a una lámpara de neón. Por lo tanto, cuando tengamos el primero conectado, encenderá el neón. Cuando tengamos el segundo conectado, encenderá el neón. Y con ambos conectados, el neón estará encendido. Por lo tanto, nos puede servir de utilidad, como es este el caso. Para ahorrarnos una lámpara de neón, cuando tenemos dos transformadores, por ejemplo, que queramos alimentar. Y tanto este uno, o estén los dos, tengamos señal luminosa. Tal como veis, con uno y con los dos. Sencillamente, lo que he hecho ha sido intercalar dos diodos, llevados al terminal de alimentación. Ambos están conectados a la fase de los dos transformadores. Ya digo, es un conexionado muy sencillo, que creo puede ser de utilidad. Y ahora, ya por último, un último conexionado, que solamente es a título informativo. Por ejemplo, si quisiéramos con los interruptores tener un indicador de que la carga está operativa, de que la carga no está interrumpida, pondríamos una lámpara de neón en paralelo con el interruptor. En ese caso, si no estamos alimentando la carga, pero la misma está conectada, por ejemplo, queremos saber que tenemos una bombilla y que la misma no está fundida. De esta manera, colocando un neón en paralelo con el interruptor, cuando el neón está encendido, sabemos que la carga no está conectada, pero la misma está en perfectas condiciones. En el momento que nosotros cerrásemos el interruptor, ese neón se apagaría, como es natural, ya que lo estaríamos cortocircuitando. Se encendería el segundo neón, indicándonos que tenemos el interruptor activado y que la carga está alimentada. Ya digo, más que nada son curiosidades que, en caso de tener que hacer combinaciones con interruptores y neones, pueden ser de interés y pueden ser de ayuda. Pues nada, espero que estas pequeñas conexionadas, algunos un tanto extraños, os pueden ser de ayuda, que os den ideas para próximos montajes y demás. Y nada, que os sirvan de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Rue para tú mismo. Rue para tú mismo.